Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Fernando Fernández es nuevo jugador de Tigres. Fernando Fabián Fernández, nació en Capiatá, Paraguay, el 8 de enero de 1992, tiene 23 años, mide 1.80, juega como delantero. Fernando, en tres temporadas con Guaraní, anotó 67 goles en 97 partidos. 5 en Copa Libertadores. Está llegando a su segundo club en su carrera. Bueno amigos y te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!